Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 7 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 7 de la noche para Valledupar. Y recuerde que a partir de mañana martes 8 de septiembre hasta el 15 del mismo mes, inicia el toque de queda y la ley seca todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 246 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 12.934 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 7.420 se han recuperado. 5.029 se encuentran aislados en sus casas. 70 están hospitalizados. 50 en UCI y 365 personas han fallecido. Las autoridades de salud locales con apoyo de las EPS iniciarán en Valledupar el rastreo de casos positivos de COVID-19 en los barrios populares, donde se concentra el mayor número de contagios. La noche de ayer se presentó un bloqueo en la vía Curumaní-San Roque debido a la protesta que realizaron los habitantes por las más de 16 horas sin fluido eléctrico y por los constantes razonamientos de energía. Por su parte, el alcalde Henry Chacón, en su cuenta de Facebook, dijo que Electricaribe abusa de la comunidad con las altas tarifas y que el pésimo servicio que presta ha ocasionado daños en los electrodomésticos. El Tribunal Administrativo del Cesar despejó la pérdida de investidura de la diputada Petrona Romero Navarro por conflicto de intereses al participar en la elección del Contralor Departamental Delwin Jiménez. Dos homicidios se registraron durante este fin de semana en el departamento del Cesar. El primer caso sucedió en Pueblo Bello. Un campesino identificado como Hugo Antonio Maestre Betín fue ultimado de un disparo en el rostro en medio de una riña por una deuda. Por este crimen hay un capturado y en las próximas horas será judicializado. El otro hecho sangriento ocurrió en el corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Yohannos Pino de las Aguas murió de un balazo en la cabeza. En el hecho otra persona resultó herida. Andrés Emilio Muñoz Andrade, sospechoso de este acto delincuencial, se entregó a las autoridades. Ayer falleció la tercera persona víctima de un atentado a bala ocurrido el pasado viernes en el barrio 11 de noviembre de Aguachica. Se trata de Daniel José Méndez, de 26 años, de nacionalidad venezolana. En el ataque además perdieron la vida de manera inmediata Marian Mosquera Garcés, de 23 años, quien tenía 5 meses de embarazo y un adolescente. Un operario de Drummond murió en un accidente laboral este sábado mientras le hacía mantenimiento a una grúa. Efraín Inbrecht fue impactado por el aro de una llanta de la máquina causándole graves heridas en la cabeza que ocasionaron su deceso. En una clínica de Valledupar, murió este sábado Ana Elvira Estrada Vega, de 75 años, quien sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo, tras incendiarse la vivienda donde residía, ubicada en el barrio Bello Horizonte. La conflagración se registró la noche del pasado 30 de agosto, cuando la adulta mayor se encontraba sola en el inmueble, donde al parecer por una estufa eléctrica se generó un cortocircuito. Un menor de un año resultó con quemaduras de tercer grado, luego que le cayera encima una olla con agua caliente. El incidente ocurrió la noche de ayer en la urbanización Leandro Díaz, al sur de Valledupar. Un taxista arrolló a un hombre en el barrio Los Mayales de Valledupar y luego huyó. El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando Jairo Eduardo Cárdenas Polo se movilizaba en moto y fue embestido. El gobierno nacional solicitó la deportación a Colombia del exjefe del bloque norte de las AUC, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien este domingo cumplió su pena de 12 años de prisión por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. El ex paramilitar podría llegar la última semana de septiembre en un vuelo de la DEA. Tras permanecer varios días internado en un centro médico de Bogotá, falleció Alfonso Castro Soto, destacado hombre de la radio Vallenata, y además era padre del Ponchito Castro, manager de Jorge Celedón y del cantante vallenato Penchi Castro. Tras padecer síntomas de COVID-19, falleció la madrugada de este lunes en una clínica de Bucaramanga. El prestigioso médico internista cartagenero y docente universitario Virgil Carvallo Zárat, convirtiéndose así en la primera víctima fatal de los profesionales de la medicina en Cartagena. Parte del gremio médico de Valledupar exigió al Estado mayor protección para que galenos puedan desempeñar sus funciones con todas las garantías, ya que se sienten desprotegidos.